El mundo y mi Perú nos encontramos jodidos No podemos ni salir a causa del coronavirus No podemos ni salir a causa del coronavirus Tanto trabajo que hacen, no encuentran la solución Culpa de los poderosos nos llegó la maldición Culpa de los poderosos nos llegó la maldición Quédate en tu casita, no salgas a caminar Cuídalo a tu familia, no lo vayas a infectar Cuídalo a tu familia, no lo vayas a infectar Compatriotas del Perú, todos vamos a luchar Volviendo de nuestra parte, lo vamos a derrotar Compatriotas del Perú, todos vamos a luchar Volviendo de nuestra parte, lo vamos a derrotar Compatriotas del Perú, todos vamos a luchar Volviendo de nuestra parte, lo vamos a derrotar Como patriota del Perú, todos vamos a luchar, poniendo de nuestra parte lo vamos a derrotar. ¡Gracias!